Regálame un minuto por favor, no me mires así como si nada Así como si ya no te importara, recuerda también tengo corazón Aquí está frente a ti, dueño de nada, un pobre idiota que se enamoró El que toda su vida te entregó Ey, 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 ¿para dónde vas? ¿Qué afán tienes por seguir? Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Ey, 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 ¿para dónde vas? ¿Qué afán tienes por seguir? Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti ¿Qué me espera? Dime qué hay después de ti ¿Qué me deja? Que no sea angustia y dolor Yo no puedo arrancarte así de mí ¿Cómo hago? ¿Qué le digo al corazón? Ey, 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 ¿para dónde vas? ¿Qué afán tienes por seguir? Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Ey, 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 ¿para dónde vas? ¿Qué afán tienes por seguir? Ey, ey, detente, mira, que hay tanto amor para ti Ey, 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 detente, mira, que hay tanto amor para ti No digas que es firme tu decisión Y déjame tirar una moneda Aunque esto sea lo último que se da Escoge caracudo por favor Es la última oportunidad que queda No estoy para ponerte condición Ojalá esté la suerte a mi favor Ey, 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 ¿para dónde vas? ¿Qué afán tienes por seguir? Ey, ey, detente, mira Que hay tanto amor para ti Ey, 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 ¿para dónde vas? ¿Qué afán tienes por seguir? Ey, ey, detente, mira Que hay tanto amor para ti Imposible que te ame como yo No hay nadie que hasta allá pueda llegar Ay, estrellas, escóndanse por favor Y no salgan Más nunca si ella se va Ey, 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 ¿para dónde vas? ¿Qué afán tienes por seguir? Ey, ey, detente, mira Que hay tanto amor para ti Ey, 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 ¿para dónde vas? ¿Qué afán tienes por seguir? ¡Gracias!